Estas hermosas alabanzas Y can cantar con todo que animar hermanos Amén Gloria al Señor este canto Una paloma voló Dejando en el ar Que ha unido Y en su piquito Ornó El verdadero Consuelo ¿Y cuál está en este canto? La paloma de los siglos También Dios que va a bendecir A producciones mejillas Amén Y también yo sé que muchos Están congelando en diferentes lugares Amén Están congelando en la familia También verdad Hoy en los Estados Unidos Yo sé que están congelando Están congelando verdad hermanos Y pues que bendición Gloria al Señor Van a cantar este canto Con todo que animar hermanos Gloria a Dios Aleluya Van a usar las palmas hermanos Amén Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Te adoramos Con todo el corazón Una paloma voló Dejando en el arca unido Y en su piquito Torno El verdadero consuelo Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparó Para el fiel corazón Símbolo de la unción Símbolo de la unción De la unción del Señor Que el mismo preparó Para el fiel corazón Gracias Señor Porque cada día Nos consuelo Si esa paloma Volará Cerca de dos De la unción De la unción De tu estar Abre tus manos A tomarla Quien Quiere Quiere Contigo Morar Ya vi Ven Por favor Santo Consolador Ven Hoy mismo A mi ser Que te quiero Temer Ven Ven Por favor Santo Consolador Ven Hoy mismo A mi ser Yo te quiero Tener Gracias Señor Por tanto amor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gloria a Dios Amén Amén D Van San De una enfermedad De una enfermedad mortal Y por eso hermano Yo voy a tener un gran privilegio Cantarle a mi Dios Se ha llegado a la iglesia de la iglesia de Espíritu Santo Gracias Yo no sé a Uchi, Asturizano y Dios Quizás anteriormente, años atrás Has perdido para el vicio de alcohol Posiblemente anteriormente Para la misma familia, mi chabue No Uchi, soluciona, chabue Pero no Dios, yo panique Se te va a dejar, mi chabue Mijo Y se quita guau, mijo Inculto, hermano Uchi, en esa cama Casi 50 días tirado en esa cama De nuestra familia Pero vivíamos en una gran pobreza Hermanos, una pobreza terrible Pero no Dios, yo panique Y yo no chabue Y si que te acuna, que te llamo Y Dios Gracias Gracias Jesús Jesús Papá Gracias Papito, gracias Por sanarme Por ayudarme Y el reino Si, ese es un reino Cuéntate El reino Espíritu Santo Hemos Con una presencia Que Quizás No hay problema Para hacer mal Para ponerle importancia Ese es el problema Hermano Ay, todo el agua y el mar, Espíritu Santo, cubierse, güey, que igual que te amas Y en el lugar, güey, en la libertad, güey, que es el Espíritu Santo, y que te igual que te acuna Que salga como dolor Levanto mis manos, subí a este canto, hermano, gloria a Dios Baba, gracias, baba Ay, Dios Dios, recibe bien a ti, tu papá Ay, Dios, recibe bien a ti, tu papá Uuuuuh Ay, papá Levanto mis manos Para agradecerte, dile Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Oh, bechere, bechere, gracias, señores Gracias, beso Oh, papá, gracias, Dios, recibe bien a ti, tu papá Oh, papá, gracias, Dios, recibe bien a ti, tu papá Por bendecirme Por bendecirme Gracias, gracias, Dios, gracias, Dios Levanto mis manos Levanto mis manos Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Beso Oh, bechere, bechere, Dios, recibe bien a ti, tu papá Dios, recibe bien a ti, tu papá Ya te quiero, ya me quiero hermano Por ayudarme Por ven y vestirme No te quiero, papá Al no sacrificio Que cuenta guapa, papá No te quiero, que cuenta guapa, Dios No te quiero, papá No te quiero, papá Llevo en un canto que ya lloran Ya lloran tu presencia hermano Ya lloran tu presencia, ya lloran tu presencia Si chiquiste aquí tengo un momento Ya lloran cantar unos coros Van a reconocer hermano, hermano Que yo dije a Dios que va a merecer todo Yo le haré bueno Si hue chuleo y muchos que viste la tal vez Que van a notar promesas pero que van a fallar Pero dije a Dios que van a fallar, hermana, no Que te va a bendecir, va a llegar el momento que te va a bendecir Que te va a levantar en un ministerio Que te va a levantar Porque no deja a Dios mentiroso, taja hermano Deja a Dios fiel Mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero expresar, Shabir Lo que yo siento Y en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti, Señor Que te va a levantar, Taja Que te va a levantar, Taja La alabanza de adoración Que te va a levantar, Taja Exprésale tu mejor alabanza a Dios Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en usted Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Amiga hermana, hermano Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Que 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 el destino de adoración Mi salvador El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Qué felicidad! Sí, sí es poder de Dios Poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Espíritu Santo El Evangelio es poder de Dios Y yo quiero más poder ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Cada día más Yo quiero más poder ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y él me da de su poder Y él me da de su poder Y él me da de su poder Y él me da Y él me da de su poder 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 Espíritu Santo, ven, 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 Señor Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia ¡Aquí el hermano! ¡Ten que venir, ten que venir, ten que venir! ¡Aceite fresco, Dios quiere derramar sobre tu vida! ¡Aceite fresco, Dios quiere derramar sobre tu vida! ¡Bienvenido Espíritu Santo de Dios! ¡Bendición del Padre! ¡Bendición del Hijo! ¡Ay, está cayendo el fuego de Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Ay, papá! ¡Lléname, Señor! ¡Lléname, papá! ¡Lléname, papá! ¡Lléname, papá! ¡Lléname, Señor! ¡Lléname, Señor! ¡Lléname, Señor! ¡Lléname, Dios! ¡Lléname, Dios! Anhelamos de su presencia Ché libertad, ché hermano Lléname, Señor, lléname, papá Lléname, papá Lléname, papá Yo quiero más, papá Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, Michelle Yo quiero tu poder, papá ¡Yo quiero! Yo quiero más Yo quiero más Queremos más Más Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Más Yo quiero tu poder Yo quiero tu poder Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder, poder ¡Ahí está el fuego de Dios! ¡Ahí está el fuego de Dios! ¡Se quema! Poder, poder está cayendo Poder, poder está cayendo ¡Levanta tu mano, hermana! ¡Ya voy a hacer algo! ¡Recibe tu bendición! ¡Recibe el fuego! ¡Recibe el fuego! ¡Levanta tu mano, hermana! ¡Recibe! ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Recibe! ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Recibe tu bendición! ¡Recibe tu bendición! ¡Más, más, más! ¡Más bendición! ¡Más, más, más! ¡Más, más iglesia! ¡Ya te vamos! ¡Más fuego! ¡Fuego! ¡Fuego que te quema! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Familia Ordóñez, llénase del poder de Dios Familia Ordóñez, Chica Má Comendición y Gatán, Más Está descendiendo, Más Más, 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 más Más, más, más Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo, es el poder Gracias a Dios por su presencia Dios, gracias mamá, gracias Dios Ya van a recibir más Ya van a recibir más Ahí está hermana, ahí está, ahí está, coche, coche Ya está más Ya está más Más poder Más poder, más poder, más poder, más poder, más poder Más presencia, más presencia, más presencia del amo de Dios Chahuaruga hermana Chahuaruga, Chahuaruga Espíritu Santo Cávate a detener a WIP Cuenta en ganar Espíritu Santo Y hará más libertad Más, más, más autoridad Van a recibir autoridad en esta tarde Más fuerza, más fuerza posible Más fuerza, más fuerza posible Más fuerza posible Espíritu Santo Cávate al Señor Y verán el favor de Dios Tal vez ganaste una presencia de healing Posiblemente ganaste a espíritu Pero entonces ganaste al Señor A mi hermano Más fuerza, más스타�is Hermano, doctor Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Cantemos este último canto, hermano, gloria a Dios, aleluya Aleluya, Señor Dios es bueno, Dios es grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Traemos sacrificio y alabanza Y alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificio y alabanza Y alabanza a nuestro Dios Te adoramos Dios Y a su nombre le dio Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Él es bueno para mí Una vez más Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Él es bueno para mí Él me salvó Él me salvó Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Él es bueno para mí Él me salvó Él me salvó Oh, Dios es bueno Él es bueno para mí Gracias Dios Gracias Amén Esas palmas es para Dios Y hachere con todo igual y más hermanos Amén Que preciosos alabanzos, la verdad Van a gozar con todo, van a animar hermanos Amén, gloria al Señor Van a seguir hacia adelante cada día hermanos Amén, gloria al Señor Y pues van a agradecer esta invitación Los hermanos, verdad Juan Patricio Patrocinoal Gloria al Señor Y pues, verdad, en una próxima, verdad hermanos Si Dios así lo quiere, gloria al Señor Y también, verdad Que tus chichas hermanos, che, que huar, que desayuno, che, que almuerzo Che, que hospedaje, verdad Y aquí huir por la noche, che, julique hermanos Amén Dios, Dios, familia Ordoñez, Dios, Dios Ahí sí que Dios, Dios la que van a recompensar Amén, gloria al Señor Cuando tocan y más, yo petique Y pues, amén A esta participación, verdad Y el tiempo con mi hermana En esta hermosa hora de la tarde Amén Amén